Gracias a la hinchada por estar acá de los distintos clubes, del club de San Martín, de Causete y a la hinchada de acá, nuestra, de San Miguel. Un aplauso para todos, para todos los de la hinchada y a todos los clubes. Señor diputado, departamental, Pedrito Albagle, concejales que nos acompañan, a la gente de la Secretaría de la provincia también que nos están acompañando. Gracias por estar. Decirles que este lugar es un lugar emblemático para nosotros los albardoneros y realmente lo tenemos que tratar de cuidar y de usarlo de la mejor manera para que sigamos construyendo futuro. Tenemos hoy en la actualidad jugando el albardoncito más de mil chicos y hoy se juega la Copa de Campeones. ¡Qué bueno que puede ser esto que tengamos la Copa de Campeones acá! Decirles una buena Copa de Campeones a todos los equipos, que Dios los acompañe, que la difuntita los acompañe en cada camino, siempre es un ganador, pero sobre todo en estos tiempos difíciles que a veces nos vienen a decir que las asociaciones anónimas son la solución y los dirigentes nuestros han demostrado que con sacrificio y con poder pueden poner los equipos a trabajar y a disputar un torneo provincial. Por eso muchachos, mi reconocimiento también a cada dirigente, a los municipios, a Juan Carlos, muchas gracias por prestar el estadio, un gran colaborador de nuestra federación en su principio, a la Secretaría de Deportes, a través de usted, al señor gobernador que ha dado la palabra que va a colaborar con el deporte. Le deseo lo mejor y muy buenas tardes para todos. Muchas gracias. Al señor intendente y a las autoridades del municipio, muchas gracias por integrarnos acá a la casa de ustedes. Les deseo un buen inicio de torneo en esta Copa tan importante como es la Copa de Campeones, abarcando todos los municipios y todos los clubes del interior de la provincia. Les deseo lo mejor y que tengan buenas tardes. El reconocimiento que entrega Teresa Guzmán, la Presidenta de la Liga Causetera, a Gilberto Nene Caballero. Allí un gran jugador, ¿no? Otrora, un gran jugador que tuvo lo que es la provincia de San Juan. Está la hija. Bueno, allí recibe entonces en manos de lo que es, como decía Eugenio Nieva, Secretaria de la Liga Calingastina, que también se encuentra aquí presente. Para que reciba allí en manos de la gente de la subsecretaría de Deporte Social, para que reciba en manos allí lo que es el intendente del departamento de Albardón, el señor Juan Carlos Abarca. La verdad que estoy súper contento, ¿no? Agradecerle a todos los dirigentes el apoyo que están dando a sus clubes. Tenemos San Joque, Rincón, Arroyito y San Miguel en la primera división. Después tenemos en Infanto Juvenil a la Asociación Deportiva Bardón, Paso de los Andes, Villa Evita, Atlético Huracán. En femenino tenemos a Deportivo Angaco, Paso de los Andes. A Senior tenemos a Los Dinos, que los representan a nosotros. Y al Topón y a Defensor de Racing. Es decir, que hemos cumplido como liga con todas las divisiones que exige la Copa de Campeones y con un buen número de deportistas. Fue un honor representar a la provincia, como lo dice, en la primera reunión. Bien los lineamientos generales de la AFA, de que empecemos a trabajar, a organizar los torneos, sobre todo inferiores. Nos han pedido que empecemos a trabajar futsal y también empecemos a desarrollar un futuro de lo que es fútbol playa, que también va a regular la AFA. Y sobre todo, ordenamiento de los torneos, tener un calendario similar para que se puedan jugar los provinciales, como lo venimos haciendo. Y también ya armando lo que va a ser el torneo regional 2024-2025, que nuestra liga tuvo una muy buena participación con el Atlético San Miguel. Muchas gracias, desearles muy buena Copa a ustedes también, porque sé que nos acompañen. Muchas gracias al Grupo Mix, porque siempre está apoyando a la liga y a la federación. Y bueno, como dice, ojalá que la Copa se quede acá, sea quien sea, pero lo importante es que podamos representar, estar bien y que tengamos una linda Copa Campeón.